Y precisamente así ha transcurrido el amanecer de este martes, con condiciones a esta hora de la tarde espectaculares. Vemos la diferencia entre las nubes bajas y más altas a esta hora. Noten, algunos cúmulos se han formado, son las nubes que generan lluvia, pero son muy pequeñas, por lo tanto usted no tiene que preocuparse de que la lluvia arruine sus planes al aire libre. Vemos también esas nubes, estratos, son nubes más altas, las cuales lo que denotan es cambios en las condiciones del tiempo. Y estaremos experimentando un aumento de temperatura, la humedad también va a reforzar las condiciones de calor, así que esté muy atento porque definitivamente los días fresquitos se van. En cuanto a las alertas en el tiempo, aviso por inundación vigente en el condado de Refugio, y esto se debe a las lluvias fuertes que tuvimos en la semana anterior, todavía el suelo se encuentra sobresaturado y se mantendrá en vigencia hasta el viernes, la posibilidad de algunas inundaciones, sobre todo por crecida de ríos. Aquí, en la ciudad de Corpus Christi, los nublados los hemos visto en algunos segundos anteriores. Sin embargo, lo que destaca nuestro satélite y radar es un cambio notable en las temperaturas, es por eso que estamos viendo esos colores verdes más profundos desde el mediodía, hacia el transcurso de la tarde, los cambios se hicieron sentir. Tuvimos un amanecer fresquito, pero ya en horas de la tarde más cálido. Es por eso que en los próximos días vamos a tener la posibilidad de neblina en las carreteras. Noten, la visibilidad se va a estar limitando en el amanecer de mañana a más de 8 millas aproximadamente. Sin embargo, para el amanecer del jueves se repiten estas nubes bajas sobre las vías, así que hay que tener mucha precaución porque ante la neblina o niebla que reduce la visibilidad en las vías, usted puede estar al percance de un accidente. Estaremos al tanto de esta situación. Los vientos han girado su dirección. Eran vientos ayer del este, pero ahora son del sur. Por lo tanto, arrastrarán más humedad proveniente del Golfo de México y sentiremos más calor. En cuanto a la lluvia, algún chubasco ocasional se puede generar, sobre todo el jueves, hacia la porción costera, pero no es mucha la lluvia que esperamos. Durante el transcurso de los próximos días, prácticamente vamos a continuar con cielos parcialmente nublados. Actualmente, a nivel estatal, las condiciones son muy tranquilas. A extensión de amarillo, donde los vientos soplan muy fuertes a esta hora de la tarde. Sin embargo, aquí en Corpus Christi disfrutamos de ese cielo prácticamente despejado con alguna que otra nubecilla. En cuanto a las temperaturas para el amanecer de mañana, 7 y 20, 68 grados, un amanecer fresquito, pero que rápidamente la temperatura va a aumentar, 86 grados, esperamos a las 3 y 35. Esas son temperaturas en el rango de lo que consideramos normal para esta época del año. En resumen, lo que vamos a tener es neblina durante el amanecer y un aumento de temperaturas en minutos. Regreso con el pronóstico a largo plazo.